Oigan, pero vamos a empezar. ¿Cómo ven que el día de ayer en Madrid, Joaquín Sabina, que todos lo queremos, lo adoramos, ese cantante tan emblemático. Menos su hija que lo odia. Bueno, como ven que lamentablemente estaba cantando. Y ven que en la parte del teatro donde está la orquesta, con una altura de dos metros, dio un paso en falso y se cayó. Señores, miren la caída, por favor, porque además está con traumatismo de cráneo, el hombro izquierdo y está grave. Vamos a ver la caída, por favor, ritmo. Miren, esto le pasó a Juan Gabriel, le pasó a un montón de cantantes. Hay cantantes que están en coma por estas caídas que son... Yo creo que tienen que cambiar ya este tipo de... Tienen que poner una barrita. Una barrita. O un vidrio transparente. Un limbre de 71 años. Vamos a ver qué sucedió. Ya se ha caído. Se ha caído, se ha caído. Estas cosas solo me pasan en Madrid y lo siento muchísimo. He ganado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor. En todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque el hombro este lo tengo muy, 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 muy dolorido. No se imaginan cuánto lo siento. No se imaginan cuánto lo siento. Pero este hombre tiene 71 años, toma mucho, tomó alcohol toda su vida. No, pero ya no toma. Ya sé, pero es un hombre que no... Bueno, claro. La operación del día de hoy fue un hematoma intercranial, o sea, lo que llamamos un coágulo. Sí, pero en el cerebro. Exactamente. Eso es muy delicado. Joaquín, le deseamos que tenga una pronta recuperación y pues bueno, esto fue muy lamentable. Y que se amigue con su hija por si le pasa algo, así que le deseamos salud. Exactamente. A la una, a las dos y a las tres. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.